Así que no estabas en tu casa, ¿no? Qué bonito. Qué hermoso, ¿eh? Fernandita, Fernandita. ¿Por qué mentiste, ah? Me dijeron que no estabas en tu casa. Es que... Es que tú me distraes, Joel, y necesito estar concentrada. Mañana tengo un examen muy importante. Pero no me hubieses dicho eso. Voy a estar engañándome. Perdóname. Está bien. Te perdono, mi amor. Pero que no vuelva a pasar, ¿ya? La verdad, de todo. ¿Qué te vas estudiando? Matemáticas. Matemáticas. Ay, ay, ay. Yo recontra bueno en eso. Yo nunca me equivoco cuando he vuelto. A ver, matemáticas. Conmigo te vas a sacar veinte, ¿eh? Creo que está al revés, ¿no? No. No está al revés. Ah, bueno, es que en mi época de estudiante no se veían estas cosas. Es que los estudios universitarios son más avanzados que los del colegio, Joel. No hice por eso. ¡Qué wey! Hipotenusa. Ese nombre, Lucina, que te llames hipotenusa. ¡Hipotenusa! ¡Ven acá! ¡Hipo! 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 La función coseno inverso. Yo no entiendo nada, ¿tú entiendes? Sí. ¡Esa, mi amor! Se está volviendo chancancita. Eso merece un premio. ¡Toma tu premio! Ay, Joel, mi mamá puede entrar en cualquier momento. Mi mamá, ¿qué problema hay? Y le metemos seguro a la puerta. Estoy estudiando. Amorcito, tómalo como un recreo. Después es tuve. Joel, cuando termine te busco, ¿sí? Mi amor, pero si yo estoy acá, aprovechame. Ay, Joel, me está distrayendo, por favor. Fernanita, un chiquitingo. No, Joel, Joel. Joel, por favor, Joel, basta, basta. ¿No entiendes que no te quiero ver? ¿Por qué me tiendes de malcriado? Porque solo los malcriados cuelgan el teléfono cuando uno les habla. Que yo te colgué el teléfono. Te llamé, estabas en el teatro y me colgaste. No lo tenía puesto en vibrador. Y toda la gente me estaba mirando en la sala. Tú sabes cómo es James, una persona muy estricta. Igual pudiste despedirte de mí de una forma más educada. Francesca, discúlpame, no quise ofenderte. Es más, pensé que ibas a ver la obra. Estuve mirando para todos lados y no llegaste. ¿De verdad querías que yo fuera? Por eso te dije dos veces que estaba en el teatro. Bueno, igual no podía ir, tenía cosas que hacer. ¿Qué tal estuvo la obra? Genial. James es un genio. Tengo que ir a verla. Si quiere, vamos de nuevo. Pero tú ya la viste. Pero podemos ir mañana. Bueno, aunque las obras de Grandchild se pueden ver una vez y otra vez y otra vez, es un genio. Sí, yo no lo hago por la obra, sí, lo hago por ti. Me encantaría pasar un rato a tu lado. Yo también quisiera ver hormigón contigo. Sí, es una historia de amor. ¿Ah, sí? Una historia de amor más bonita que bienvenida. Alabado sea, Grandchild. Fernanda, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que no quieres verme? No te quiero ver, Joel. Es más, ni siquiera estoy estudiando. Tampoco tengo examen mañana. Solo lo usé como excusa. Fernanda, ¿qué te pasa? No. ¿Qué te pasa a ti, Joel? Eso es lo que yo me pregunto. Mira la edad que tienes y no tomas nada en serio. ¿Tú crees que las cosas se resuelven solo con tu simpatía y con tu carisma? Pues estás equivocado, Joel. La vida es dura. Y para sobrevivir hay que trabajar. Pero si yo estoy trabajando. De taxista. Qué gran cosa. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que te gastaste toda la plata en cerveza, Joel. Te compré un chocolate. Hubiese preferido que ahorres tu plata. Tienes que pensar en tu futuro. Mi amor, a nosotros no nos va a faltar nada. No, claro, no nos va a faltar nada. Mi familia tiene mucho dinero, ¿verdad? Por eso te puedes dar el lujo de gastarte la poca plata que ganas. Está bien. La próxima que Peter me contrate te prometo que voy a... No, 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 no. Es que tampoco te debes congar de Peter, Joel. Él solo te contrató para ayudarte y porque yo se lo pedí. Joel. Joel, por favor, entiende. No vas a llegar a nada con esa actitud. Es que yo soy artista. Joel. Ya me cansé. Tú no vas a cambiar. Yo creo que... Que lo mejor es... Darnos un tiempo. ¿Quieres terminar conmigo? Solo quiero un tiempo para pensar las cosas. Entre paréntesis, ¿quieres terminar conmigo? Lo nuestro no avanza, Joel. ¿Por qué? ¿Porque tu mamá lo dice? Mi mamá no tiene nada que ver aquí. Yo ya hablé contigo. Y muchas veces. Pero tu conformismo me preocupa. Y mucho. Entonces, este, voy a dejar el taxi y le pedimos a tu papá que me dé trabajo en la constructora. Pero si a ti no te usa la constructora, Joel. Me has dicho muchas veces que lo tuve y es la música, ¿verdad? Pero tampoco veo que le metas ganas. Dime, ¿acaso te has matriculado en algún curso de canto o de guitarra? Es que no lo necesito. Yo canto y toco bien, Fernanda. ¿Ves? ¿Ves? Ese es el punto. Te conformas. No tienes ganas de aprender. No tienes ganas de crecer. No tienes ganas de forzarte. Está bien, está bien, está bien. Me voy a meter a un curso solo por ti. Lo voy a hacer. No, es que no es por mí, Joel. No es por mí, es por ti. No eres un chiquillo. Fernanda, solo tengo 23 años. Y cuando tengas 33 será igual, Joel. Lo siento. Pero no podemos seguir juntos. Fernanda, yo te amo. Tú me amas. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que voy a cambiar. Ya es tarde, Joel. Fernanda, no me hagas esto. Déjame sola, por favor. Fernanda, no puedo vivir sin ti. Joel, no hagas las cosas más difíciles, por favor. Vete. Hoy como cada día despertas siento que eres mía aunque no estás y escucho tu susurlar que o enloquezco siento que la vida se me va no encuentro la salida de esta tempestad llorando nada de arreglar que es sufrimiento pero el mundo sigue igual mil cosas te dirán y lo que siento omitirán deseo amarte hasta el final hola, Joel vine en el cuarto de la señorita Fernanda, ¿verdad? ¿cuántas veces te he dicho que no entres escondidas a esta casa? no te preocupes Pito no voy a volver a esta casa quédate a mi lado nunca más que te amo demasiado no me dejes varado te di que me has extrañado no es justo oír que me has olvidado yo sigo enamorado estoy estudiando soy yo señorita Fernanda adiós vía a Joel muy triste ¿qué pasó? se terminó Pite se terminó para siempre vivir de culpas y mucho más ven quédate a mi lado que te amo demasiado chau 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 chau